Bien, en muchos países de América Latina, en muchos países en general, el tipo de cambio o la forma como la cambiamos está completamente prohibida en las calles. Solo aquí, en nuestra capital, en nuestro país, esta práctica es común, motivo por el cual se están presentando algunos hechos violentos asociados con la delincuencia. Pasa mucho aquí en San Isidro, sobre todo en el centro empresarial, y ustedes dirán, si es un lugar sumamente seguro, ¿cómo es que puede pasar? Bueno, pasa. Ha pasado y seguirá pasando, si es que no se toman algunas medidas, y esto no significa estar en contra del trabajo de los señores cambistas, pero ciertamente hay que tomar algunas decisiones. Vamos con la nota. En el mes de octubre, los cambistas de monedas extranjeras deberán dejar de realizar sus transacciones económicas en las calles de San Isidro. Esta es una de las medidas contempladas en una ordenanza aprobada por el Consejo Distrital que regula el comercio ambulatorio en la vía pública y que empezará a regir en los próximos días. Los cambistas tendrán un plazo de 90 días para dejar las calles y pasarán a formalizarse a través de la Casa de Cambios o establecimientos comerciales que cumplan con las medidas de seguridad para salvar y guardar la integridad de los usuarios y de ellos mismos. Bueno, importante medida, así que la vamos a comentar con el alcalde de San Isidro, el señor Manuel Velarde, que nos está visitando a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido aquí a hora 12. Bueno, vamos por lo siguiente. ¿Cómo es que se discute esta medida? Bueno, en primer lugar, tiene que quedar claro que el tema de la seguridad ciudadana para mi gestión es una prioridad. Como todos, en general, porque finalmente es una de las primeras medidas que va a impulsar el nuevo gobierno. Así es. Creo que es lo medular de lo que está pasando hoy. Entonces, nosotros para fortalecer la seguridad ciudadana en nuestro distrito, tenemos medidas normativas y tenemos medidas operativas. Dentro, por ejemplo, las medidas operativas que tenemos son todos los controles a los autos con lunas polarizadas, a las motos lineales con dos pasajeros. Ese tipo de operativos lo hacemos permanentemente en las calles del distrito. En el paquete normativo, que es básicamente un paquete que estamos implementándolo progresivamente desde ya hace varios meses, por ejemplo, hemos aprobado que las construcciones y ciertos establecimientos comerciales que están ubicados en el distrito cuenten con cámaras de videovigilancia, por ejemplo, o que cuenten con seguridad privada. Y así vamos a ir fortaleciendo la seguridad ciudadana en el distrito. ¿Esto lo hacen ustedes a propósito del incremento de la delincuencia? Lo que pasa es que nosotros vemos que hay presiones de mucha incidencia delictiva en todo el país y nosotros tenemos que tomar medidas preventivas. Porque lo que nosotros no queremos es que, digamos, se den los asaltos, se den las incidencias y para eso nosotros tenemos una serie de estrategias y medidas que estamos aplicando permanentemente en el distrito. Y como parte de estas medidas normativas que hemos aprobado en el Consejo Distrital está la erradicación de los cambistas que operan en la vía pública dentro de 90 días. ¿Por qué? Porque hemos identificado que constituyen un factor de riesgo justamente para consolidar algo que para nosotros es la prioridad, como digo, la seguridad ciudadana. Entonces, los cambistas dentro de 90 días van a tener que o formalizarse o salir del distrito. ¿Por qué? Como digo, son personas que atraen las incidencias delictivas porque es conocido que portan grandes, importantes sumas de dinero. Y entonces nosotros ya hemos visto, por ejemplo, hace unos meses en el centro financiero un asalto a un cambista que terminó en el asesinato de este cambista de seis balazos. Entonces, definitivamente tenemos que tomar medidas de prevención para que la incidencia delictiva disminuya y tengamos un distrito, en términos de seguridad ciudadana, consolidado y fortalecido. ¿De cuántos cambistas estamos hablando? O sea, ¿cuántos de ellos van a dejar las calles y van a tener que verse en la necesidad de formalizarse? Y hablo de necesidad porque finalmente es su ingreso, su forma de trabajo. Así es, aproximadamente estamos hablando de 50 cambistas que están ubicados... 50, identificados. Exacto, que están ubicados básicamente en el centro financiero, en 2 de mayo, ¿no? 2 de mayo con las Flores o en Miguel Daso, ¿no? Ahí es donde hemos identificado que están los mayores grupos de cambistas. Y es interesante, ¿no? Porque están ubicados en zonas que supuestamente son seguras, sin embargo pasan este tipo de cosas. Así es. O sea, hay cierta contradicción ahí, ¿no? Lo que sucede es que la delincuencia que viene a asaltar a un cambista que porta, como digo, importantes sumas de dinero, toma sus riesgos y realmente son muy avesados, ¿no? Entonces hemos tenido el caso, como digo, hace unos meses en el centro financiero que un cambista fue asaltado y después asesinado, digamos, ¿no? A plena luz del día y inmediaciones del centro empresarial, además del Ministerio del Interior, donde la seguridad es altamente, no es cierto, es alta en realidad. Y hay patrullaje continuo, no solamente serenado, sino patrullaje combinado con la policía. Entonces, sí, pues, los delincuentes prácticamente ahora hacen lo que se les da la gana, ¿no? Exacto. Y el marco normativo a veces no es suficiente como para poder hacer que ellos dejen la actividad delincuencial. Así es. Y lo que hemos identificado es que los cambistas constituyen un factor de riesgo justamente para consolidar la seguridad y la seguridad de nuestros vecinos y visitantes, ¿no? ¿En los últimos años tiene usted algún tipo de data respecto a cómo se ha incrementado la actividad delincuencial en el distrito asociado, por ejemplo, con el tema de los cambistas? Bueno, el tema de los cambistas y la actividad, la incidencia delictiva es bastante particular, ¿no? Porque, digamos, vemos que son hechos aislados, pero que tienen una gran connotación policiaca al final de cuentas, ¿no? Eso pasa a un territorio ya de, justamente, el nivel policial, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de asalto no es aquel que agarra y te arrebata, sino aquel que llega y te dispara. Así es. Claro. Ahí es donde ya pasa de ser una actividad que podría tener el serenazgo, que es personal de apoyo, a hacer un trabajo de investigación policial para saber quiénes son los que cometen los delitos. Así es, exactamente. Entonces, este tipo de medidas justamente apuntan a eso, ¿no? A consolidar la seguridad en nuestro distrito y eliminar esos factores de riesgo, ¿no? Como decía una persona, pues, que anda por el distrito cargando cantidades de dinero importante. Pero, por el otro lado, lo que nosotros también queremos colaborar es con su formalización, ¿no? Digamos, en estos 90 días nosotros hemos creado un programa que se llama San Isidro Emprendedor, donde los cambistas van a poder entrar a talleres, a reuniones donde se les capacite, ¿no? Y se les indique más o menos cuál es la forma que deben formalizarse. Y básicamente todo apunta a que puedan generar gremios o asociaciones que puedan constituir una casa de cambio, por ejemplo, ¿no? ¿En la actualidad esos 50 cambistas forman parte de una asociación o algún gremio para el cual, por ejemplo, han estado tramitando permisos de trabajo dentro del distrito o no? No formalmente, digamos. Hace muchos años hubo una suerte de empadronamiento, ¿no? Pero que cayó en saco roto nunca llegó a consolidarse eso, ¿no? Ahora, cualquiera pensaría, ¿son cambistas que son o forman parte vecinos del distrito? No, son cambistas que llegan de diferentes partes de la capital, ¿no? Pueden venir de distintas partes, habrán otros que vivan en el distrito. Igual se les van a dar los beneficios. Definitivamente. Todos ellos van a poder integrar este programa de San Isidro Emprendedor para darles justamente esas herramientas que necesiten para poder integrarse a la formalidad. Se lo pregunto eso porque ciertamente habrán algunas reticencias y hay algún cambista que dirá que se está colgando su derecho de trabajo. Yo lo invito para que escuchemos algunos testimonios y luego ya lo vayamos analizando. Ellos nos quitan el carnet, nos dan permiso. Cada gestión que ellos tienen, no tienen otra mentalidad, me dejo entender, ¿no? ¿No estarían impuestos a formalizarse ustedes? Si lo es así, lo requieren, no hay ningún problema. No hay problema. Sobre todo por el tema de los robos, ¿no? ¿Se sienten expuestos ustedes? Ah, no nos sentimos expuestos, pero ¿qué le puedo decir yo a usted? Bueno, dotarles más polinesios a las comunidades para que haya más polinesios en la calle patrullando, ¿no? Précificamente habla de los cambistas, ¿no? Pero él debería preocuparse en realidad de la seguridad, lo que es a nivel vecinos, porque tengo dos clientes que han sido asaltados constantemente en el trayecto de una semana, ¿no? Entonces él también debería tomar en cuenta de que nosotros tenemos muchísimos años trabajando acá y nosotros no somos foco de llamar al asalto, al robo, porque para eso, en todo caso, nadie trabajaría, ¿no? Estoy de acuerdo con combatir la informalidad, pero nosotros estamos dentro de una asociación la cual nos defiende y nos avala, ¿no? No le veo una solución a la inseguridad de lo que él debería preocuparse, ¿no? Bueno, ¿cómo toma estas declaraciones? Sobre todo el segundo cambista, ¿no? Que dice, tenemos una asociación que nos avala, o sea, ellos creen que estando en una asociación tienen algunos derechos, ¿esto es así o no? Bueno, yo creo que es importante resaltar el hecho de que dicen que están a favor de la formalización. Sí. ¿No? Entonces yo creo que ese ya es un gran paso justamente para poder entrar en estos programas donde nosotros los vamos a capacitar, les vamos a darle las herramientas que se necesitan para poder llegar a un nivel de formalización y dejen la calle, porque nosotros, como digo, tenemos muchas políticas y muchas acciones que están buscando resultados concretos respecto al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y uno de ellos es la formalización de este tipo de actividades y el retiro de estas actividades si es que realmente se convierten en ilegales una vez vencido el plazo. Ya, pero lo que yo le preguntaba era, o estaba relacionado con el tema de que si ellos forman parte de una asociación, ellos creen que esa asociación tiene algún tipo de poder que los puede avalar sobre las decisiones que tome la municipalidad o el consejo mismo. Yo, 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 esas asociaciones son privadas, ¿no? Digamos, las conforman eventualmente los propios cambistas, digamos, ¿no? Sin tener en mayor detalle esto, pero al final de cuentas lo que estamos es, digamos, erradicando la actividad, ¿no? De que existan cambistas en la calle. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase a partir de mediados de octubre, sin perjuicio de, como digo, los programas de capacitación y de entrenamiento para lograr una formalización plena de todos estos cambistas que operan hoy en San Isidro. Bien, 90 días, entonces. Esto inicia la primera semana, ¿no es cierto? Ahora, es interesante el testimonio de este cambista cuando dice, tengo dos clientes que los han asaltado dos veces en los últimos días, claro, no es conveniente cambiar plata en la calle. Exacto, definitivamente. Por eso es que los asaltan, los ven, los siguen y automáticamente ocurre. Eso es un peligro, eso es un peligro, ¿no? Digamos, que te identifiquen que uno tiene algún tipo de cantidad de dinero en la calle, que va al cambista en la calle y se expone el dinero, ¿no? Eso es un factor de riesgo que tenemos que eliminar. Esto lo están diciendo San Isidro. Ustedes forman parte de una asociación de municipalidades. ¿Y han conversado para que esto sea, digámoslo así, de manera unánime en toda la capital? No, esta es una medida que hemos adoptado nosotros. Particularmente. Particularmente, teniendo en cuenta las características que tenemos en nuestro distrito y las medidas que tenemos que tomar justamente para generar mayor seguridad en el distrito. Brevemente, para terminar, en todo caso, ¿qué requisitos tendrían que cumplir los cambistas para formalizarse? O sea, ¿son muy fáciles? ¿Son muy difíciles? Lo que sucede es que también estamos hablando de un negocio supervisado. Aquí también la SBS está interesada en controlar ese tipo de negocios por una serie de motivos, porque al final de cuentas podrían haber temas de información, de quién cambia, quién no cambia, los montos que se cambian. Hay una serie de reglas que se aplican en el contexto de una formalización. Entonces, aquí estamos hablando de no solo la municipalidad, sino también otras entidades del Estado que tienen competencias sobre este tipo de actividad. ¿Y con esas instituciones se ha conversado? Yo me voy a poner en contacto con ellos. Yo quiero hablar con la SBS un poco para explicarles cuál es nuestro programa de formalización y cómo nos pueden apoyar en esto. Y la Policía Nacional también, digamos, porque esto también es un tema conjunto. Así es, así es. Bueno, muchas gracias a Carla por estar aquí. Seguramente vamos a estar siguiendo el tema, porque es importantísimo más y seguramente se replicará en otros distritos donde no sabemos porque cada distrito está tomando acciones relacionadas con el tema de la inseguridad ciudadana. Ustedes con el tema de prohibir, por ejemplo, que los cambistas ya hagan su trabajo en las calles y el pueblo libre, por ejemplo, están controlando mucho el tema de las motos. Ahora, por ejemplo, tú, si tienes una moto y buscas llenar el combustible a este vehículo, te piden automáticamente tu DNI, tu tarjeta de propiedad de la moto, para ver si en efecto eres el dueño. Y así lo están haciendo de manera individual y prácticamente aislado, cuando lo que debería pasar es que se tomen acciones en concreto. Ahora que hay un nuevo gobierno, imagino yo que el Consejo Nacional de Seguridad los convocará a usted, porque finalmente son los principales afectados. De hecho, pero igual nosotros tomamos acciones con los distritos vecinos a través, por ejemplo, del Serenazgo Sin Frontera. Nosotros patrullamos nuestros límites y nuestras fronteras en compañía de los distritos colindantes, porque al final de cuentas lo que queremos es que la delincuencia no se valga del cruce de un límite de un distrito a otro. Claro, no podían pasar ustedes al otro distrito porque había ciertas reglas. Y se establecía todo un límite, unas fronteras que eran infranclaves, pero que bueno, han ido poco a poco borrando. Así es. Bien, bueno, acá, muchas gracias. ¿Usted quién quisiera que fuera el próximo ministro de Interior? Porque eso tiene que ver en relación directa con las municipalidades. PPK dijo ayer que este debería ser una persona... Está buscándolo, bueno, que sea idónea, adecuada, pero que sobre todo tenga la posibilidad de poder encontrar medidas efectivas para luchar contra la delincuencia. De hecho, bueno, no tengo un nombre en concreto, pero sí un perfil, ¿no? Digamos, que conozca el sector, que sea una persona con una visión de reforma, sobre todo, ¿no? Porque lo que se necesita en ese sector es una gran reforma para que las instituciones que están bajo ese sector cumplan una finalidad, pues, de no solo tener una actitud reactiva a los hechos, sino, sobre todo, unas políticas de prevención para que la delincuencia disminuya en todo el país. Es decir, no deberían volver ninguno de los ya conocidos o quienes asumieron ya la cartera. Bueno, de hecho, podrían haber algunas personas que han tenido esa cartera antes, que tienen esa experiencia, que tienen ese manejo y ese contacto, por ejemplo, con la Policía Nacional, que la conocen de adentro para poder implementar esas reformas. Yo no descarto a un exministro que vuelva a asumir esa cartera. ¿Quién? Gino Costa, seguramente. Bueno, puede ser Gino Costa o otra persona que tenga esa experiencia, digamos, es el presidente el que tendrá que definir. Bueno, hasta el 15, o sea, unos cuantos días más, y sabemos, en todo caso, quién es el próximo ministro interior y quiénes son los demás integrantes del próximo gabinete. Muchas gracias. No, a ustedes. Bien, Manuel Velarde, alcalde de San Isidro, aquí en Dora 12. Vamos a los titulares y volvemos de inmediato.